Se logra recuperar cinco contenedores, quizá es el operativo más grande en vías nacionales que se lleva a cabo en la historia, donde se recuperan estos elementos, se capturan 10 ciudadanos, son inmovilizados 5 tractocamiones, un vehículo particular. Estos contenedores llevaban un promedio de 900 televisores de una marca muy reconocida, de igual forma avaluados en más de 2.800 millones de pesos. Estas personas ya fueron debidamente judicializadas por el delito de concierto para delinquir, de igual manera receptación y hurto calificado. La información es que estos elementos fueron sustraídos en una forma ilegal de un puerto de Buenaventura, aproximadamente a la 1 de la mañana, inmediatamente se recepciona la información, se difunde a todas nuestras unidades policiales con el plan que han dado, articulado con nuestra policía, tanto de la metropolitana de Cali como del departamento del Valle, se logran ubicar en diferentes carreteras. Quiere decir que los tractocamiones no iban uno atrás de otro, sino todos habían tomado diferentes rutas, diferentes sentidos con el fin de llegar tanto a la ciudad de Bogotá como a la ciudad de Cali. La ciudad de Cali para todos es bien sabido que para la señora gobernadora Chiara Luz Roldán es una prioridad el mantenimiento y fortalecimiento no solo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino de la reducción del delito en todo el departamento. En este campo venimos avanzando y trabajando de manera articulada con las diferentes autoridades. Gracias.